Caminos de ayer, pasados de un romance que fue Caminos donde sangrara mi corazón ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la espero? Si no más se me hace pedazos el alma de espera Caminos de ayer, pasados de un romance que fue Caminos donde sangrara mi corazón Recordar su amor es volver a vivir Las olas que ya se fueron no volverán jamás ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la espero? Si no más se me hace pedazos el alma de espera Caminos de ayer, pasados de un romance que fue Caminos donde sangrara mi corazón Recordar su amor es volver a vivir Las horas que ya se fueron no volverán jamás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!